está finamente estructurada y toman lugar los bancos internacionales que son especializados en financiamiento de infraestructura o los bancos de inversión que pueden poner su balance para financiar la transacción y después esperar salir al mercado cuando ese mercado es la oportunidad más propicia. Esto es lo que hemos visto en otros países que ha ocurrido. Es un muy buen punto ese porque si uno hace el número rápidamente solamente de redes viales, sin contar la licitación de transmisión de energía en el año que viene, asumamos por un segundo que son mil millones de dólares cada proyecto, son seis, son seis mil millones de dólares. El mercado local claramente no llega a ese número y el mercado internacional es una incógnita si se pueden hacer seis proyectos distintos en el mercado internacional. Entonces, ¿qué le recomendarías en términos de tiempo? Porque van a ganar seis y me parece que un poco la estrategia por lo que venimos escuchando de los potenciales jugadores que ganen es ver si van al mercado internacional a minuto uno y son los primeros y ya se aseguran el fondeo y tienen un problema de negative carry quizás, dependiendo de la estructura del bono, pero por lo menos se aseguran el fondeo. Mientras que otros por ahí dicen, bueno, primero voy con el mercado local y una vez que ya muestro un poco de track record, trato de hacer el bono internacional. Entonces, ¿qué le recomendarías, por ejemplo, a Federico? ¿Qué estructura con la información que hay hoy disponible? ¿Qué estructura o qué, en términos de tiempo, qué es lo que recomendarías hacer? Bueno, algo que ya discutimos previamente. La realidad es que los tiempos son muy apremiantes. Acá estamos un poco más formales que en el free panel. Pero los tiempos son muy cortos y las obligaciones que va a asumir el contratista o el PPPista, obligaciones y garantías que va a tener que dar son muy significativas y cualquier merma, más allá de los pequeños buffers que hay en los contratos de licitación para ciertos incrementos de costos o pequeñas demoras en la ejecución de los contratos, los compromisos son muy significativos. Y los márgenes de ganancia de un contratista no necesariamente son muy altos. Entonces, lo que tienen que controlar o cerrar es lo que no controlan ellos mismos. Y en este caso, estar buscando optimizar más o menos un par de puntos básicos, tenemos una estructura de financiamiento, pero entrar a la licitación sin tenerlo asegurado por completo, en esta etapa inicial donde hay mucha incertidumbre todavía y no necesariamente una cantidad de jugadores muy significativa que está efectivamente dispuesta con la voluntad de poner un cheque de tamaños bastante importante para lo que es la Argentina de hoy todavía. definitivamente ir con un banco que pueda poner el compromiso por el 100% del financiamiento. Quizá las primeras licitaciones tengan el margen de rentabilidad suficiente. En las primeras licitaciones todos van a dejar un poquito arriba de la mesa. Lo decía Morea recién, el costo, el Estado tiene que poner quizás garantías extras o hacer concesiones extras. Las constructoras también quizás se tengan que cuidar un poco más en los márgenes por cualquier cosa que suceda. Los financiistas van a pedir un poco más de retorno por la incertidumbre de estas transacciones, cuyo destino final o cómo terminarán performeando en el tiempo también es incierto y todo va a terminar resultando en transacciones un poco más onerosas. Pero lo más significativo es contar con el 100% del financiamiento y en la medida que se pueda sería óptimo tener calzados, monedas y plazos. Aunque no todo se va a poder lograr el día uno. El tema de la moneda es un tema menor. Ahí decían que había un 10% de hedge contra el de Fex, decía José Morea. Que obviamente el ideal para todos los constructores sería tener un bono en pesos. Pero bueno, obviamente debido a los tamaños, hoy por hoy por lo menos se ve difícil. Pero habrá que ver en el momento. Roberto, ¿por qué no nos cuentas un poco tu experiencia? Que hablábamos recién en todo lo que es redes viales y distintos proyectos de inversión que has visto en la región. Y quizás en proponer alguna estructura que has visto en términos de mercado internacional para financiar ciertas obras. Hola. ¿Se escucha? Sí. Gracias, Santiago. Habiendo trabajado en el primer proyecto que se financió en Perú con la estructura esta de los certificados de reconocimiento por avance de obra y en nueve financiamientos de autopistas en los últimos tres años en Colombia, incluyendo el primero que salió a mercado y que logró su cierre financiero a principio del año pasado, con la experiencia de haber visto los dos mercados más activos de la región en esta materia, por un lado da gusto ver que se ha hecho todo el trabajo de research para tratar de adoptar la mejor tecnología financiera y de estructuración de lo que se ha aprobado en los otros mercados y evitar algunos de los aspectos más complicados de las otras experiencias. La adopción de esto, de los títulos por pago por inversión, que es básicamente el mismo concepto peruano, tiene la ventaja de prestarse a distintas estructuras de financiación porque le das a los financiadores un título que es incondicional, que es irrevocable y que está separado o indemne de lo que puedan ser las defensas contractuales contra la obligación de pago que pudiera tener la autoridad concedente por incumplimientos del concesionario bajo el contrato del PPP. Entonces, una vez que se emite ese certificado, ese título del TPI, tenés un título que básicamente lo podés securitizar o lo podés usar como paquete colateral para respaldar un crédito de tipo bancario. El hecho de estar pensado en que hay una estructura de fideicomisos atrás te aísla los fondos de los riesgos de insolvencia de los varios actores involucrados y yo lo que esperaría ver es que el emisor fuera un fideicomiso o como que es lo que está haciendo en Colombia, o haya una forma de titulización con la transferencia de los certificados de manera tal de aislar una vez más el derecho de cobro sobre esos certificados o de los títulos respecto de lo que puede ser el riesgo de insolvencia del concesionario que en última instancia tiene otros acreedores, no solamente los acreedores financieros. La ley y el recleto reglamentario hicieron algo que es la piedra angular del esquema colombiano que tiene un mandato de que si hay una terminación previa anticipada del contrato de PPP, hay que pagar el saldo de la deuda pendiente de pago que haya sido aplicado al proyecto. Obviamente la formulación específica de qué conceptos incluye eso, capital, intereses, fees, make-all premiums, etc., va a ser crítico desde el punto de vista de los financiadores, pero la experiencia en Colombia es que se ha tomado una formulación amplia que incluye todo el monto de las obligaciones y eso te permite básicamente poder colocar estos instrumentos de deuda en condiciones de mercado. El otro tema, como vos correctamente señalabas, hay unas cuestiones estructurales que distinguen el contexto argentino de lo que es el contexto peruano o colombiano y uno de ellos es la capacidad de los bancos locales de poner balance propio para financiar grandes montos de inversión a largo plazo en pesos, incluso del mercado de capitales local. Si uno mira cómo han quedado armados los financiamientos de los proyectos de 4G en Colombia, básicamente los proyectos que tienen mayor grado de estructuración, hay un proyecto que tiene 7 tramos distintos de deuda, básicamente el agente estructurador se tomó el trabajo de identificar a distintos potenciales inversores y crear un tramo de deuda que responde específicamente al perfil de inversión que está capacitado para hacer ese banco o ese fondo. Uno de los potenciales inversores que antes hablaron de los fondos de pensión, los fondos de pensión han estado mucho más activos en Perú que en Colombia, para este momento los fondos de pensión en Colombia han sido renuentes a tomar riesgo de infraestructura, sin embargo ahora están empezando a desarrollar estructuras de coinversión que permitan aislar el riesgo de evaluación de esas inversiones a efectos de tener o bien actores internacionales o actores con mucha credibilidad en el análisis crediticio del segmento financiero a efectos de que el fondo de pensión quede comprometido a invertir, aislando básicamente los fondos de los futuros jubilados, digamos, del riesgo de la presión política de que le tome invertir en este proyecto o en aquel. Para mí, para financiar una cantidad de obras de esta magnitud, ciertamente va a hacer falta una pluralidad de fuente de fondeo. Si mirás lo que explicaba José Morea, hay todo un tema de garantías, porque estamos hablando básicamente pensando en lo que es el proyecto en sí mismo, que es el financiamiento de la construcción, los 6.000 millones de dólares en cuatro años, más los 2.6 para el resto del periodo de operación y mantenimiento mayor, pero tenés que pensar también todo el tema de las garantías, cuáles son, de dónde salen las contribuciones de equity, los sponsors internacionales tienen como práctica de mercado financiar toda parte de su contribución con estructuras de financiamiento estructuralmente subordinado. Y por otro lado está también el tema de lo que sea la literatura que se publicó la semana pasada, se habla de on-demand guarantees o no, lo cual te afecta qué tipo de certificados vas a estar obteniendo y son variables o fijos. Y en ese sentido va a haber también una cantidad de análisis crediticio que hacer respecto de los sponsors y estructuración en torno a eso. El caso del proyecto que se fueron emitiendo en siete tramos distintos, ¿las emisiones eran locales, correcto? ¿Y eran montos menores o eran tamaños, digamos, de 500 millones para arriba? Pacífico 3, que fue el primer proyecto de 4G que se cerró en Colombia, fue el que tuvo los siete tramos, se cerró todo a la vez en un mismo día, tiene dos tramos de bonos internacionales, uno denominado en dólares, uno denominado en UBR, que es... Gracias.